La Estatua de Marcelo Gallardo Roberto Alonso te saluda, Mercedes, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, un gustazo estar en Radio Rebelde. Bueno, el gusto es nuestro y bueno, sabemos... Y a Daniel Galazzo que hizo la poesía, si no me equivoco, que ahorriste a mi maestro, de Angelito. No, creo que no, Daniel. ¿Vos, Dani, hiciste alguna poesía de Angelito? Mercedes, ¿cómo te va? Daniel Galazzo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me resuena tu apellido. O te estoy confundiendo con un poeta que hizo un tema de Angelito o algo de Angelito Labruna. Quizás después del apellido. Pero te detengo mucho el apellido Galazzo. ¿Algo leí de usted? No, tal vez te confundís con Norberto, el historiador. Ah, porque debe tener el mismo apellido, claro. El mismo apellido y la misma profesión. Ah, bueno. Bueno, en algo tendrán en común, me imagino. Así que River seguro, porque... No, no, él es de San Lorenzo, pero tenemos en común la mirada ideológica de la historia argentina, que ya es bastante. Bueno, nada más y nada menos. Mercedes, contanos un poquito de estas estatuas que hoy, la de Gallardo, fuiste también la de Angelito. ¿Cómo trabajás para concretar lo que te solicitan? Yo no soy un experto en arte, así que para deshaznarme un poco yo y a tantos oyentes quizás que tampoco saben mucho de escultura o de arte, ¿no? Y mira, ¿cómo trabajo? Bueno, es una muy buena pregunta. Porque, bueno, el oficio de la escultura tiene que ver mucho con lo que es la manufactura, la mano. Bueno, entonces, son obras monumentales que son, no solamente realizar la obra, sino el camino que lleva desde ese primer esbozo, desde el primer boceto, hasta llegar a concretar, instalar un monumento en un espacio público. Entonces, es un camino muy largo, muy difícil, tiene que ver con la inspiración. Me gusta a mí, por ejemplo, elegir los dos personajes que represento, porque tiene que compartir valores, tiene que compartir cosas que den, digamos, que sirvan para todo, no solamente para mí como ejecutora, sino para el hincha o para el destinatario en el que esté destinado la organización de este trabajo, ¿no? Entonces, es un trabajo que lleva muchísimo compromiso desde la parte artística, porque tenés que sortear diferentes obstáculos para poder realizar ese trabajo. Entonces, de mi parte, digamos, todas las obras, todas las esculturas que realicé, siempre buscar, digamos, reflejarme en esos valores y poder transmitirlos para que lo eterno siga prevaleciendo, ¿no? Porque, imagínense, son estatuas en bronce, que van a tener muchos, muchos años, y tiene que estar uno muy seguro a quién uno está representando. Entonces, para mí es una... la vocación artística es algo que tiene que ver con el compromiso, y lo llevo desde ese lugar. Entonces, bueno, significa mucho, mucho para mí hacer estos dos homenajes arriba. Mercedes, yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el arte mismo, que viene, no te digo que del fondo de los tiempos, o sí, pero que siempre está presente. Según tu concepto, ¿el arte tiene que ser realista o tiene que ser abstracto? Bueno, no soy yo quien la que debería decirlo, cómo debería ser el arte. El arte es algo demasiado inabarcable como para poderlo, uno que es un simple ser humano, poderlo definir, digamos, tiene muchas connotaciones de la parte visual. El tema es el impacto y lo que resuene en el espectador, que es cuando el espectador ve la obra, que según muchos escritos, siempre que leyó y sabe mucho de arte, dice que, bueno, la obra termina cuando la recibe el espectador. Entonces, bueno, desde ese caso, o sea, depende el público, porque imagínense que nosotros al estar en Latinoamérica, tenemos como si fueran muchos cortes en la percepción de lo que debería ser una obra de arte, que no, todavía estamos construyendo nosotros nuestra identidad artística, porque imagínense que somos un país que viene de una colonización, que viene de una imposición cultural, que viene de una lucha, de los, desde quiénes son los que establecen cuál es el mensaje que hay que, o cómo es la imagen. Entonces, este, es muy difícil para mí decirte, bueno, mira, un hombre puso una banana y la puso pegada con un descocho en la galería y eso significa, bueno, eso significa en un contexto para una población determinada o para el regorreo de los críticos y de los que se la pasan pensando en cómo tiene que ser el arte. En realidad, de la manera en que consigo yo ejecutar mis trabajos, que quizás es un poco, a veces, diferente, tiene que ver con el público, con el público de a pie. Entonces, el público de a pie va a recibir diferentes mensajes. Una cosa muy figurativa, hay gente que le gusta mucho, que sea muy parecido, que tenga la cosa fotográfica, o como si fuera ahora que se usa mucho toda la cosa hiperrealista, hiper... pero bueno, son visiones, son visiones que son válidas unas, son válidas otras. A mí me interesa centrarme un poco más en el mensaje que en el mensajero, ¿entendés? Entonces, trato de llegarle a ese hincha, entonces modificar mi manera para poder tener la llegada al hincha que los escucho, que sigo, que bueno, es como humildemente de mi espacio, ¿no? O sea, cada uno es de su lugar, ¿no? Pero entiendo yo el arte de esta manera, en este momento. No sé si te respondí la pregunta... Sí, sí, perfectamente, sí. Perfectamente, perfectamente, Mercedes. Vos recién decías de la gente de a pie, de aquel que vos querés llegar con el mensaje, en este caso, a nuestra institución, a los valores de Angelito Lodabruna, o de Marcelo Gallardo. ¿Vos creés que podés llegar no solamente a ese público que nosotros veneramos porque somos hinchas de River, sino traspasar a River para que vean en tus esculturas eso que vos querés llegar a la gente? Bueno, es una meta que puede llevarme toda la vida. La parte académica, la parte europeizante, la parte más pacata, o no sé si la palabra es pacata, sino escandalizarte, sino como que bueno, es una rispidez, una pequeña rispidez, que yo la entiendo, la valoro también y también es válida, pero bueno, el tema es que provoque también. Lamentablemente no era la... Se centró, digamos, en un detalle totalmente... Que ni siquiera es así cuando vas a ver la estatua. O sea, no sé cómo... Porque ya, te digo, tuve que dejar de dar notas, porque ya directamente me sentí bastante en la zona de arco en la hoguera, con algún tipo de informaciones y cosas, pero escandalizarse, digamos, o cosas así, es como que no... Escapó a mis manos, escapó a mis manos. No, no, no quería ponerte... Perdóname, Marcia, no quería ponerte en la... En esta parte, en esta parte, porque la verdad que no queremos hacer sensacionalismo de algo que vos lo hiciste primero con profesionalidad, con cariño, con el amor que vos le tenés a River, y bueno, hablábamos con Daniel en el inicio del programa, lamentablemente por la desgracia que pasó en el Monumental, de que muchos se tomaron del sensacionalismo de una cosa tan triste como es la muerte de una persona... Muy triste, muy triste. ...para llenar este espacio. Y no es nuestra mentalidad, por lo menos en nuestro programa, de tratar de sacarte, ya te digo, este sensacionalismo que le dio la prensa, que como vos bien decís, fijaron una foto en ese lugar en vez de mirar toda la estatua completa, ¿no? Qué alegría escucharte lo que me estás diciendo, la verdad que está muy... me parece muy humano el enfoque, y te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, y que sí, con mis obras trato de reflejarle al hincha, al hincha, el lenguaje hincha, porque es una estatua que está... Las dos estatuas, tanto la de Angelito como la de Marcelo, están ubicadas en el estadio de fútbol. Entonces, el otro día, bueno, fue muy triste lo que sucedió, y me dolió mucho lo que sucedió con la familia del hincha, que, bueno, como usted bien decía, se hizo bastante cosas como si fuera... No sé, respetó a las víctimas, entonces también a mí me dolió muchísimo. Y entonces, bueno, es una manera también de hacer varios ejercicios, también de reflexionar, ¿no? Como lo inmediato, como lo... Con tales que dan noticias, a veces no cuidan a las personas. Entonces, está muy bien que usted tenga ese enfoque, y la verdad que lo valoro y lo respeto muchísimo. Y le agradezco doblemente por decirlo. Mercedes. En este caso, sí. No, 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 continúa, continúa, por favor. No, no, dígame la pregunta, porque por ahí me voy por la rama y quiero que usted... No, no, mirá. Lleve la barca. Cuando uno se pone, en mi caso, por ejemplo, yo me pongo a escribir, porque me gusta hacerlo, y quiero hacer un... Vamos a poner un ejemplo. Un poema sobre Manzi, yo me tuve que nutrir de Manzi, de lo que fue su idea, su vida, su mirada al barrio, su mirada, su cosmovisión. ¿Te pasó lo mismo? ¿Tuviste que hacer lo mismo vos para hacer... para que eso refleje de alguna manera la estatua de Ángel Abruna? ¿Tuviste que meterte en la vida de él? ¿Se entiende lo que digo? Para poder hacer carne y después volcarlo al material. Sí, lo de Abruna fue... Si yo pudiera atender el presupuesto de ir a una película. Porque fue algo tan maravilloso lo que fue la... De cómo... Cuando me vienen con el tema de la estatua de la Bruna, era una estatua natural, como la de Almeida. Una cosa así querían hacer. Y bueno, yo en ese momento simpaticé mucho con lo que pasó con River, aunque no en ese momento yo nada más que en los mundiales miraba y estaba en otra lucha. Empaticé mucho con lo que pasó con River y cuando vi que la lucha de Almeida lo vi a Caben Agri, lo vi a... No sé si en ese momento estaba yo o no, Barobero. Bueno, es como que yo lo fui como siguiendo, pero como que no era mi lucha. Vine con la Bruna, le vi los bigotitos, digo, ¿quién es este la Bruna? No, se mueve así, digo, bueno. Este es algo que tiene, digo yo. Y me gustó entrar a dar la sonrisa. Entonces empecé a investigar quién es la Bruna, quién es la Bruna y bueno, fue todo un trabajo de investigación donde pude esbozar un poco, digamos, esta cosa que tenía, esa picaresca, que tenía ese delito tan especial, esa cosa cabulera, ese fanatismo hasta poético, no sé, un personaje tan... Y bueno, resulta que el laburo de la Fundición de la Bruna se complicó un montón porque yo ya tenía el original, digamos, el yeso gigante, hermoso, perfecto, pero en la Fundición, porque eso había que pasar a los bronces, no, ahí fue, toda la época de la Fundición. Y bueno, más allá de la chicana de fútbol, qué sé yo, quedó como algo de simbólico, pero se me complicó el trabajo ahí, increíble, el escultor que estaba a cargo de la Fundición se me puso en contra, me quisieron cerrar la Fundición, me cerraron la Fundición, no había plata, tenía que salir a buscar los rollos de alambre para soldarla, me dejaban, me volcaban el bronce, me dejaban ahí, me la tuve que hacer yo toda con la moladora, ahí vinieron ángeles especiales que me simpatizaron conmigo, sin cobrar un peso, me ayudaron a terminar la obra, seguí pesando 40 kilos, terminé pesando con esa obra porque tengo que hacerla, no puedo ir a la nada esto. Y bueno, sacrificando mi salud, mi salud mental, llegó a un punto que yo necesitaba que tanto sacrificio, y ahí más me fue el angelito, y me venían como pensamientos, me venían tangos, y cosas así, y bueno, es como que conecté con él y lo empecé a querer como un padre. Entonces, se hizo una relación muy bizarra, muy especial, y que me va a tener unida para siempre a River, entonces desde ese momento yo me hice de River por la Bruna, y no dejé de ver un partido. Cuando fue lo de Marcelo, yo ya estaba, obviamente que yo ya era de River, yo lo vi cuando él vino, vi lo que, vi como enseguida de entrada, ya me gustó, sigo este pibe, bien, bien, vi lo que pasó con su madre, empaticé muchísimo, sufrí mucho con él los primeros tiempos, y vi como fue creciendo, y cuando llegó el momento de la final de la, de la Copa Eterna, estábamos todos en la moto de Gallardo a full, además todo lo que es la interna, todo lo que se pasó, que lo le dejaban dirigir, que los piedrazos, que le dejaban pimienta, todo eso yo ya estaba cargada. Entonces cuando me llama el doctor Trillo para decirme que quería hacer la de Marcelo el 8, yo le dije, no, hay que jugar a la final, pará. Al 9 ya, la hacemos de 50 metros. Imagínate, porque uno en ese momento deja de lado, pasa eso raro, que es lo que mis colegas, que son artistas, que son todos estudiosos, que viajaron a Europa, que tienen todo, que no lo entienden, pero que a uno le pasa cuando uno se hace hincha de un club. Entonces yo, como hincha, me comprometí a hacer una estatua en un año. O sea, lo miro de la distancia y digo, qué locura si cuando ya de entrada los hinchas empezaron a dejar semejante cantidad de bronce para hacer la estatua, ay, no me tendré que haber dicho, esto va a tardar tres años como mínimo, porque yo ya tengo experiencia que hacer monumentos grandes. Pero, o sea, estaba tan engañadada, tan subida de personas que yo me pensaba que lo iba a lograr. Y bueno, y bueno, no, no, son ocho metros, ocho metros. La copa sola pide, mire, la hice más grande, cinco metros mide la copa y con el tipito del libertador que le hice la camiseta de arriba y el dedito del piti sacando el tindis así, mide seis metros casi la copa. Más de una tonelada y media, mide, de fierrerío y de cosas adentro para sostenerla. Entonces, este, bueno, yo quería que la copa esté bien en el alto, viste, que sea la copa eterna, que esté ahí, viste, y me ponía a Napoleón, ¿cómo se llama? Escuchar Beethoven todos los días, linda alegría, linda, todos los días, y con mis ayudantes ahí que estaban, mira, fue algo hermoso. Pero bueno, no fue fácil, no fue fácil, la verdad que no, no fue para nada fácil, para nada fácil. Con pandemia y todo, cuatro años, de no dejar de pensar en otra cosa, es bastante, para lo que es la parte de la salud mental y todo, me hizo mella, me hizo mella, físicamente también, pero bueno, la parte linda, es haberme sentido, parte de esa gesta, de haber acompañado a Marcelo durante todos esos años, y lo que pasaba, era como que lo que le pasaba a él, me pasaba a mí, o sea, ya era la cosa, bueno, como nos pasa a los hinchas de arriba, parece que estás ahí, y justo escuchás la palabra justa, ¡pum! Es por acá, es por allá, y tanto Marcelo como Angelito, digamos, como esos dos referentes, que son imborrables, de la historia de River, entonces bueno, para mí es una satisfacción, ¿no? Como artista, como mujer, también, otro tópico, y bueno, nada, es una escultura muy grande, y bueno, escultora, mujer, argentina, punto, ¿qué voy a hacer? Escúchame Mercedes, nombraste algo de europeizante en algún momento de esta conversación, hablaste del arte latinoamericano, ¿hay un arte latinoamericano definido o todavía está buscando su identidad, Mercedes, según como lo ves vos? Es una búsqueda permanente, me parece que es algo que va a durar muchos años, todavía falta, todavía falta mucho, pero me parece que, que bueno, que los artistas tienen que moverse, que esto va a ser así, cada uno desde su espacio, empezar a representar, o empezar a sacar lo que tiene adentro, de una forma u otra, es una, esto es algo que, que va a durar, y va a ser algo que, va a tener momentos que va a ser, que va a tocar, momentos que se va a alejar, es como una pelota, en el arte latinoamericano, entonces, pero tanto de ponerlo en palabras, pensando en voz alta, con la pregunta, ¿no? Pero es una cosa que nos va a llevar muchísimos años, somos un país muy joven, somos una América Latina, que está atravesada por un montón, un montón de circunstancias, que bueno, hay una parte que nos quiere llevar por un camino, pero después está lo que sale del barro, entonces, eso es lo que a veces molesta un poco, me parece, a mí en este momento, es una pelota. Mercedes, para ir cerrando, porque ya se nos termina el tiempo, nos encanta tu charla, vos recién decías, mujer, escultora, y, hincha de fútbol, ¿crees que eso te, te jugó en contra, para todas las críticas que estuviste? Ah, sí, claro, me jugó en contra, por supuesto, pero bueno, yo me hago cargo de quien soy, mi camino, y, y bueno, soy escultora, mujer argentina, hecha de River, Plin, no me queda otra que ser quien soy, y bueno, que no le guste, que como soy, que no me mire, y listo. ¿Qué otra obra tenés en mente, si es que tenés algo ya en mente, o estás descansando, después de semejante, obra, como vos bien dijiste, ¿no? Mira, ahora estoy tratando de responder mi físico, mental, todo eso, pero a mí lo que me gustaría, es hacer al Diego, al Diego de la gente. Y vos, porque está bien, hay mucha gente, del fútbol argentino, que obviamente lo tiene a Diego, como el líder máximo, vos sabés que con River siempre hubo algún encono, eso te lleva a pensar de que por ahí tenés alguna rispidez con la gente de River, o alguien te llamó para hacer la de Diego. No, 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 no me llamó nadie, obviamente que, y bueno, este, en este momento me parece que lo más importante, más allá de que las ganas que yo pueda llegar a tener, de un proyecto de semejante envergadura, que puede durar un par de años, que en este momento, estoy tratando de recuperarme, que es como las ganas, pero, a mí lo que más me preocupa, es que se haga justicia, primero, por la, por el triste, el exceso de Diego, y luego pensaremos en estatuas, o sea, hay muchas cosas para elaborar, como sociedad todavía, el fútbol, es una cosa diferente, es algo, es algo que mueve, más allá de las diferencias, que obviamente siempre, va a haber detractores, lo importante es, esa gloria, y, y el respeto hacia la familia, ¿no? O sea, primero y principal, este, no da nada por fuera de quienes, quienes son sus verdaderos allegados, ese es un sueño que me gustaría, en algún momento de mi vida, poderlo hacer, pero, no es algo inmediato, o sea, no tengo pelos en la lengua, para decir que, que, que yo lo representaría, este, pero bueno, puede pasar mucho tiempo, mucha agua, tiene que pasar todavía, y, y, y bueno, el tiempo de ir aquí, cuál es el más, el próximo, el próximo ídolo, a representar, lo que me importa a mí, es que, que sea, si es de Rile, mejor. Mercedes, la verdad que, ha sido un gusto, este, charlar estos minutos contigo, gracias por, por el tiempo que nos has dispensado, y bueno, este, para la próxima estatua, esperemos estar nosotros también acá, para, para hacerte una nota. Bueno, Roberto y Daniel, muchas gracias por la nota, me sentí muy cómoda, les agradezco muchísimo el espacio sálido, aguante Radio Rebelde, y, bueno, nos estamos viendo. Gracias por todo y por tu tiempo, abrazo grande, Mercedes, gracias. Igualmente, hasta la hora en la... Gracias. Hasta luego. Hasta luego.